¿Qué tal? Ingeniería comercial es una profesión integral orientada al diseño y evaluación de modelos comerciales que permitan optimizar los procesos de comercialización. En la actualidad estamos adelantando nuestro proceso de autoavaluación con fines de acreditación en alta calidad y estamos estrenando nuestro laboratorio comercial, único en su género en el país.